Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy H. La Cosedora y hoy haremos este lindo diseño de enredaderas naranja sobre azul. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para este diseño usé el turquesa de Arobel, que es una marca colombiana, y usé de Sally Hansen este lindo nude con un poco de perla que me parece súper lindo. También voy a usar la placa de H. La Cosedora, Mujeres Empoderadas. Recuerden que se los consiguen en hlacosedora.com, igual que nuestros esmaltes de stamping. Aplico el esmalte negro de stamping porque me da muchísima más fuerza en la figura. Voy a usar mi pincel de mítiques para detalle y también para leer el relleno de las figuras voy a usar el esmalte de stamping porque también lo pueden usar. Ustedes pueden usar esmalte tradicional, esmalte de stamping, incluso pueden usar pintura acrílica o pintura a base de agua. Recuerden que cuando hagan este proceso no pueden tocar con su pincel en ningún momento la figura para que no se corra. Cuando lo vayan a poner sobre sus uñas tienen que fijarse que en el estampador no esté del todo seco para que realmente ella transfiera. Recuerden que seco sobre seco no pega, así que siempre tienen que estar viendo o en sus uñas debe tener algo adherencia o en el estampador la figura todavía debe estar algo fresca. Repito el proceso, recuerden que hacen la reversa con mucha delicadeza, en este caso decidí darle un giro a la figura para que me quedara diferente a la de al lado y como que una enredadera de unas flores de un lado y la otra es del otro. Ustedes pueden crear realmente infinidad de cosas con las posiciones de las figuras del estamping. Hago la limpieza, en este caso estoy usando el pincel, un pincel como de lengua de gato y también el removedor de esmalte tradicional. Para este decidí simplemente quitar las figuras de alrededor. Ahora voy a usar el matificador porque, bueno, muchas veces para las fotos funciona muchísimo más el matificador porque no refleja tantas luces y deja ver los detalles. Sin embargo, lo que no me gusta del matificador, sobre todo en tradicional, es que no dura muchos días, tal vez a los 3-4 días ya se está brillantando y no es un efecto tan bonito. Pero la primera vez queda perfecto. Espero les haya gustado muchísimo este video, les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!